Podemos hacer de todo menos robar ni matar Una triste e injusta fama que en el siglo XX está Llenos de amor y alegría los gitanos siempre van Con sus guitarras y cantes alegrando las van Gitanos de piel morana con sus mujeres de sed Al con sus cuerpos esbaldos alrededor de la vera Gitanos de piel morana con sus mujeres de sed Al con sus cuerpos esbaldos alrededor de la vera Sabemos querer, si no saben querer, sabemos lo malo y lo bueno también.